Yo voy a tratar de soslayar en algo los nexos profundos, los hilos amorosos que se fueron tejiendo a lo largo de los años entre una de esas hermanas que la vida por dicha les proporciona a uno en el fragor de los combates. Y digo, podría discurrir con alguna abundancia de Tibisay la música, era una notable concertista del violonchelo, fruto de ese gran árbol que es el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles, Simón Bolívar. Tibisay fue una de las músicas que batió el récord Guinness de la orquesta en el Fuerte Tuna. Podría hablar también de la sensibilidad de una mujer que discurría por la poesía, por las artes plásticas. Podría hablar de la serenidad, de la humildad. De la humildad, como dijo el poeta, hasta parecerse las piedras. En aquel día de agosto de 2003, cuando llegamos, los cinco nuevos rectores que teníamos el cometido del Tribunal Supremo de Justicia, de trabajar en la organización del primer referendo revocatorio del mandato de un presidente de la República en la historia del planeta, estaba allí. Y tú la veías como una persona amable, sensible, abierta a la conversación, a la discusión. Y resulta que en ese momento, en ese justo momento del año 2003 y todo el tiempo posterior, Tibisay Lucena fue la venezolana o venezolano con más experiencia académica y técnica en el sistema electoral de Venezuela, por supuesto, pero también en los sistemas electorales del mundo. Era reconocida por todos los expertos electorales del planeta como una de las más importantes expertas en elecciones. Y esa experta era venezolana y esa experta diseñó el sistema electoral venezolano. Un capítulo completo de nuestra Constitución, el capítulo quinto, el título quinto, está completamente dedicado a la organización del poder electoral. Y en esos días que Tibisay venía de estudios de cuarto nivel en la Universidad de Nueva York en el tema electoral, fue de una inmensa utilidad en la redacción precisamente de este capítulo quinto, de este título quinto, y de las leyes que posteriormente se derivaron y debieron ser aprobadas por la Asamblea Nacional de Venezuela. Y si revisamos, el espíritu de ese capítulo dedicado al poder electoral venezolano es el espíritu de una heroína civil, de héroes civiles, que promocionan a niveles casi que hasta la rigidez académica, la presencia de la sociedad, la presencia de las universidades, la presencia de los expertos para la conformación desde la Asamblea Nacional del poder electoral. ¿Qué diferencia? La manera como se dibuja, se establece el poder electoral en Venezuela desde su constitución a países donde las elecciones son realizadas por un viceministerio o por el Ministerio de Relaciones Interiores y son países cuyas elecciones las realizan de forma manual, sin ningún tipo de cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad y eficacia del voto, que se atreven a criticar el sistema electoral de Venezuela. No países, son gobiernos que se atreven. Se lo escuchamos al comandante Chávez, se lo escuchábamos incluso ayer al presidente Maduro en su despedida, lo hemos dicho muchas veces. No existe en este planeta un sistema electoral con la eficiencia, con la transparencia, con la rapidez y con la capacidad de dirimir los asuntos políticos por la vía electoral como el sistema electoral de Venezuela. Se dice fácil, pero venimos del sistema de la ignominia, del sistema del fraude, del sistema de la mentira, del sistema donde unos pocos se reunían para robarle el voto a las grandes mayorías. El sistema del acta mata a votos. Yo siempre lo cuento, pero lo digo aquí como un homenaje a Tibisay Lucena. La primera vez que yo voté en mi vida, tenía 18 años, y por supuesto voté por el partido de mi padre, la Liga Socialista. Y yo voy a ver el escrutinio, que por cierto era un colegio de monjas, y las testigos, testigas en ese caso eran monjas, porque era un colegio de monjas, para ver qué había pasado por mi voto por la Liga Socialista, con mi voto por la Liga Socialista, y el voto jamás apareció. Las honorables testigas que estaban allí se encargaron de hacerlo desaparecer, para que en el acta apareciera tantos votos por la Acción Democrática, tantos votos para el Partido Socialista, Social Cristiano Copey, y la basurita en Yereñere para el MAS, etcétera, etcétera. Lo estoy diciendo con pruebas, no es que la Liga Socialista tuviera muchos votos, y en esas mesas, en ese escrutinio, el voto de Jorge Rodríguez Gómez, el primer voto se perdió, se desapareció, se efuminó. Y la cantidad de hechos de barbarie que nosotros encontrábamos en el Consejo Nacional Electoral cuando llegamos. Son hechos de barbarie, donde había hasta un baremo, cuánto costaba una concejalía, cuánto costaba una diputación, cuánto costaba una alcaldía. Y desde ese nivel de basura, a la construcción de un sistema electoral automatizado, transparente, donde se garantice el principio de un elector, un voto, donde se garantice la democracia del voto. Y eso es quizás, más que la automatización, el elemento fundamental, junto con la igualdad de género, que el sistema electoral venezolano le debe a Tibisay Lucena. Ustedes saben cuántos centros de votación existían en la ciudad de Caracas antes del año 1999, por encima de la cota mil, es decir, por encima de los mil metros de altura en la ciudad de Caracas, ¿sabes cuánto? Cero, ninguno. No existía ningún centro de votación, porque en los cerros y en los barrios no existía ningún centro de votación, porque los pobres no tenían derecho al voto, y los que tenían derecho al voto eran los que eran arriados por los partidos del estatus de ese momento. Y ustedes saben cuántos venezolanos y venezolanas en el año 2000, 2001, 2002, siendo mayores de 18 años, no tenían derecho al voto, porque además de que no tenían derecho al voto, tampoco tenían derecho a la identidad. Casi 3 millones de venezolanos. En el año 2003, había 11 millones 700 mil votantes en Venezuela, pero había casi 3 millones de venezolanas y venezolanos que por no contar con una cédula de identidad, no podían acudir para votar por el candidato de su preferencia. Y eso fue diseñado así, es profeso. ¿Para qué? Para que sólo votaran los ricos y para que sólo votara la clase media. Casi 3 millones de personas sin derecho a la identidad, sin derecho a la posibilidad de acudir al centro de votación. Y de las cosas que se desarrollaron mientras que Vicente Lucena fue cabeza del poder electoral venezolano, fue la necesidad de que todas y todos tuvieran derecho a la identidad y todas y todos tuvieran derecho al voto. Ustedes saben qué pasaba en la Cuarta República con la tasa de mortalidad en los años electorales. Milagrosamente bajaba, rondero, es decir, la tasa de mortalidad de adultos, que es una tasa que la gente se muere y uno no lo va contando, pues. Los años electorales se reducían la tasa de mortalidad, caían. Por una cosa milagrosa, alguna cura milagrosa, algún milagro que caía sobre todo el territorio nacional y la gente no se moría ese año. ¿Saben por qué? Porque el Ministerio de Salud no registraba a los muertos para que los muertos pudieran votar. Y revisen las cifras del año 74, del año 78, del año 83, cómo milagrosamente en esos años la mortalidad cae estrepitosamente, afortunadamente. Podríamos decir afortunadamente, pero no lo fue, porque fue un invento, fue una construcción. Es decir, fue un sistema fraudulento, fue un sistema electoral fraudulento que generó mandatos fraudulentos a las espaldas del pueblo de Venezuela. Y muchos jóvenes, por eso me explayo un poco más, muchas jóvenes y muchos jóvenes podrían decir que el sistema electoral venezolano siempre fue así, siempre fue así de eficiente, siempre fue así de transparente. Es completamente imposible que se vulnere la voluntad del elector en el sistema electoral venezolano. Absolutamente imposible. Y hay que decirle, no solamente que no siempre fue así, sino que todavía existen sectores en la política venezolana que quieren volver a ese sistema electoral fraudulento. Que quieren volver al acta matavotos. Que quieren volver a los muertos votando. Una canalla, una basura, que todavía en la fecha de su partida física se atreve al mismo odio, se atreve a los mismos denuestos, se atreve a los mismos insultos. Esa canalla que le jalaba mecate a Tibisay por teléfono. Esa canalla que le rogaba una reunión en la presidencia del Consejo Nacional Electoral para hablar de una alcaldía, de una concejalía. Esa canalla que todavía hoy tiene el tupé de pedirle al sistema electoral que diseñó Tibisay Lucena y Lucena que les haga sus elecciones primarias como se las hizo en el 2012, como se las hizo en el 2015 y como se las hizo en el año 2017. Yo le pondría una fotografía de Tibisay a cada máquina de votación porque ese sistema electoral es hechura de ella. Esa canalla que no haya como lavarse la cara ahora porque les ordenaron que tenían que participar en elecciones del mismo modo que les ordenaron en el año 2017 que no podían participar en elecciones. Así de marionetas son. Así de títeres son. Yo estaba allí el día que les ordenaron levantarse de la mesa en República Dominicana porque el plan de Trump era otro. Y ahora no hayan que hacer, no hayan donde meter las palabras que dijeron, no hayan que hacer con toda la basura que dijeron sobre el sistema electoral, sobre las captahuellas, sobre el registro electoral. Es el registro electoral venezolano, de los registros electorales más auditados, es el planeta entero. Y ahora sí podemos decir con absoluta certeza que los muertos en Venezuela no votan. Y no votan porque nosotros los sacamos, porque Tibisay Lucena sacó a los muertos que votaban todos los años en las elecciones en Venezuela. Además que un muerto ya no puede votar, porque para que un muerto pueda votar, como votaba en la Cuarta República, tiene que poner las huellas dactilar. E incluso ahora intentan decir, no, sí queremos que nos hagan las primarias, pero quiten las captahuellas, quiten las máquinas, quiten el registro, quiten los cuadernos, se vuelvan al sistema del fraude, que es el que nosotros conocemos y dominamos bien. Es lo que dicen. La verdadera tara, y es lamentable, la verdadera tara del sistema electoral venezolano es un sector de la política de Venezuela que solamente reconoce elecciones cuando las ganan. Que de las tres elecciones parlamentarias que realizó Tibisay Lucena como presidenta de la Asamblea Nacional, adivinen cuál reconocieron la del 2015, con las mismas máquinas, con el mismo sistema electoral, con la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral, con el mismo registro electoral, con los mismos cuadernos. La del 2015 sí fue buena. La del 2020 no, la del 2010 no, la del 2015. Que han tenido el descaro, los mismos que iban a la MED en las suelas a Tibisay y a la presidencia, ojalá alguna vez, se revelen todos esos mensajes de WhatsApp, de todos esos secretarios generales de esos partidos, y lo que le decían a Tibisay Lucena. Para después lanzarse con el odio, con la destrucción, con el escrache. ¿Cuántas veces, quizás ustedes no lo saben, decenas de veces, la vivienda de Tibisay fue agredida por los fascistas? Piedras, palos, insultos, ruidos. Esos mismos, que cuando eran electos alcaldes o gobernadores, así, reconozco el resultado, fui electo alcalde de Maracaibo, o fui electo gobernador de Zulia, o fui electo gobernador de Miranda, o fui electo gobernador de Nueva Esparta. Solamente esos resultados. Esa es la verdadera tara, no hay otra, no hay otra tara. La verdadera tara es un sector de la política que no sabe de democracia, pero tampoco sabe de decencia. Son indecentes porque se atreven a insultar, a denostar, a agredir a una mujer que es de las más importantes líderes que ha dado este territorio en la defensa de la igualdad de género, en la política y en las elecciones. Y se atreven a denostar de una mujer valiente que en varias oportunidades, eso no lo sabe nadie, salía de la terapia intensiva en la que estaba, de la unidad de cuidados intensivos en la que estaba mientras se le administraban tratamientos que generan no pocas dificultades en el cuerpo humano para ir a dar una rueda de prensa en el Consejo Nacional Electoral. Para ir a dar un resultado electoral. Para dirigir unas elecciones. ¿Cuántas veces no se le dijo? Luz Tivisay, presidenta, con calma. Y esa palabra no existía para ella. ¿Cuántas veces, más allá de su fuerza, aceptó reunirse con los que pocos minutos antes la habían insultado por las redes sociales? Y ni una sola vez se negó a recibirlos. Ni una sola vez dejó de presentar sus ideas, sus planteamientos, sus argumentos. Y todavía ayer y todavía hoy se atreven esos que están yendo en secreto al Consejo Nacional Electoral para pedir que con el sistema electoral que diseñó, que estableció y que ejecutó Tivisay Lucena le hagan sus elecciones primarias. Esos que le insultan por las redes sociales son los mismos que le piden a Tivisay Lucena porque será Tivisay Lucena la que haga esas elecciones primarias porque es el sistema electoral que Tivisay Lucena diseñó. Serán las elecciones primarias. Si llega a ocurrir que el Consejo Nacional Electoral que se las haga serán las elecciones primarias que Tivisay Lucena con el sistema electoral que ella diseñó les realizará a estos sectores de la derecha venezolana. Los mismos que van y mandan una carta subrepticia diciendo por favor hágame las primarias por una razón muy sencilla porque ellos saben qué clase de ladrones son entre ellos mismos y no van a confiar en un resultado electoral que sea emanado de una cosa, de una comisión electoral que ellos mismos definan. No lo van a reconocer. Caplín no va a reconocer a Rosales Rosales no va a reconocer a Machado Machado no va a reconocer a Raúceo Raúceo no va a reconocer no sé a quién más que yo creo que son nueve candidatos. No se van a reconocer. La única elección que hubieran podido reconocer es una elección que realizara o que se realizara con el sistema electoral que diseñó Tivisay Lucena Ramírez. Así, así de estrambótica es el ejercicio de cierta política en Venezuela. Yo opino, no sé qué dirá el poder electoral pero yo opino tengo derecho a opinar que cualquier solicitud que estos bastardos hagan que cualquier solicitud de eventos electorales que sean organizados con el sistema electoral que diseñó Tivisay Lucena el poder electoral en respeto y homenaje a la más grande presidenta o presidente que haya tenido el poder electoral de Venezuela en su historia le solicite como primer documento a estos que denostan por las redes sociales y después ruegan por el concurso del Consejo Nacional Electoral como primer documento una carta de disculpa una carta de disculpa a Tivisay Lucena Ramírez. Y nosotros no tenemos más que el pecho gigante que nos dejó hoy lleno de tristeza nuestra hermana que tanto nos enseñó y que tanto nos enseña todavía ellos que se disculpen nosotros rendimos a Tivisay Lucena todos los homenajes. En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se está discutiendo a esta hora el proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento de la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria Tivisay Lucena Ramírez quien además fuera presidenta del poder electoral durante 14 años desde el año 2006 hasta el 2020.